¡Suscríbete al canal! 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 Ya viste lo que hice en la pantalla, mira Ya ves que estudié mis cursos de computación En computación sin barreras, mira Ay, mi amor, me mereces eso Oye, y el besote es el que traigo Déjatelo, ay, ¿me tienes asco? No te quiero ofender, tía ¿Pero ahora? Ay, pero es un trajito Dijo que de veras se te pasa ¡Sangre! Es que le echaron Ya lo descalabraron, en serio Se me olvidó que tenía el tarjet Estás brillando mucho Estaba cargada la voz Es que uno nunca sabe Aquí en Grecia va a salir un malandro Oye, Enrique es muy propeso a los resfriados ¿Por qué no lo tapas? Está, está, es que sí Está muy graciento A ver, pásame el suéter, mijo Estás brillando mucho Me vas a dejar como geisha, tía Estás brillando mucho, mijo Estás brillando mucho Ve nada más cómo estás Pásame el suéter del niño Se me va a resfriar Te pusiste mucho, Wildron Ve nada más Ponle el suéter al niño Se me va a resfriar Ya, mira Así, mi amor, sonríe Ahí está Pero qué feos sacos, Karen ¿Quién se los hizo? Mira, nomás, parece que yo Todos los manospecharon con la masticada También es de la familia No es de la familia Marca Sara Bustián Ya, ya, ya Ya deja eso Estás bien así Nomás, es que lo hicieron con las patas Esa página es la que lo atraste ya Voy a tener que acabar dando otra serenata A ver, mejor ahí muere Mejor déjalo así Enrique, ve con tus días a cenar Tienes tu mismo hombre A ver, enrique, vete la mano aquí A ver, vine Pero no yo